No opino de eso, les ofrezco disculpas, porque es algo que tiene que ver con el proceso electoral y es mejor no opinar y desear que haya unidad, armonía para que el pueblo pueda elegir libremente a sus autoridades, elecciones limpias y libres, sufragio efectivo, voto efectivo, democracia efectiva. Y esto es muy importante, lo de la democracia efectiva, no fachada, no simulación, nunca más el engaño de que domina en el país una oligarquía con fachada de democracia. La oligarquía es el gobierno de una minoría al servicio de unos cuantos, la democracia es el gobierno del pueblo, para el pueblo y con el pueblo. Entonces, democracia real, verdadera, democracia representativa y democracia participativa. No sólo es elegir a quienes nos representan, sino participar. Gracias. 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 Gracias.